El Sistema de Agua Potable y Alcanterillado de León, Zapal, es el organismo público descentralizado dependiente del municipio de León, Guanajuato, que será tomado como ejemplo a seguir por el Ayuntamiento de Aguascalientes para la prestación del servicio de agua potable a partir del próximo mes de octubre. Este organismo ofrece una cobertura del servicio a más de 1.600.000 leonenses que habitan en 1.339 colonias y 22 comunidades rurales. Y si bien sus directivos reconocen que tienen una de las tarifas más altas del país, también es cierto que han logrado la más alta eficiencia en prestación del servicio, reparación de fugas y un monitoreo de fallas en tiempo real, según explica Roberto Guerrero Ramírez, subdirector operativo de Zapal. Pues ahora sí que es todo, ¿no? Al final de cuentas es todo. Yo les decía, pues ahora sí que tú cuando vas a pagar algo, pues porque de alguna manera estás consciente de que vale la pena lo que estoy comprando, lo que me están sirviendo, ¿no? Ese es el principio básico, la ciudadanía está consciente, también pues una serie de, también lo comentaban ahorita de Cultura del Agua, también tenemos campañas permanentes de la concientización de este recurso, ¿no? Y como bien lo veía, pues de estar operando 165 pozos en Zapal, pues no es barato, ¿no? Como dicen por ahí, Dios del agua, pero no la entuba. Dos hechos que se resaltaron durante el recorrido ofrecido este martes a medios de comunicación de Aguascalientes fueron las 128 tomas públicas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, mediante las cuales se ofrece agua gratuita en la vía pública para aquellas personas que la requieran. También se destacó que el nivel de potabilización ha alcanzado un grado de pureza tal que es posible que los leonenses beban agua directamente de la llave, sin necesidad de purificación en los hogares. ¿De por qué decimos que el agua es potable? ¿Por qué? Les platicaba yo que tenemos más de 20 años con un laboratorio de calidad acreditado ante la EMA. Entonces, al final de cuentas, los monitoreos, por ejemplo, la Secretaría de Salud nos mandata ciertos muestreos en la ciudad, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos. Pero nosotros vamos más allá, precisamente para garantizar que el agua sea de calidad. Entonces, por eso, nosotros decimos que el agua es potable. No todo ha sido miel sobre hojuelas, pues también se han tenido que hacer frente a adjudicaciones irregulares de obra, inhabilitaciones de al menos dos malos funcionarios, hechos que han sido detectados y sancionados gracias a los procedimientos establecidos por los integrantes de la Contraloría Interna. Igualmente, en el caso lamentable de trabajadores fallecidos, autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Parte del organigrama que tiene el ZAPAL está el consejo, como parte del staff de consejo está la Contraloría Interna. La Contraloría Interna se encarga de dar seguimiento precisamente a todos los contratos, a todos los servicios que nosotros contratamos día a día. Atiende también quejas de la ciudadanía y se le da seguimiento, ahora sí que en coordinación ellos, Contraloría Interna con Contraloría Municipal, cuando existe recurso estatal o federal, también con el órgano superior del Estado o el órgano superior de la Federación, se le da ese seguimiento. Y, lógicamente, está la ley de servidores públicos y cuando hay alguna irregularidad, pues se sanciona. Al final de cuentas, también eso de irregularidades, muchas veces, pues tendríamos que revisar cuál es el punto en específico para revisar eso. El tema de la planta también fue un tema muy sonado, que al final de cuentas sí fue un deceso lamentable. Se estuvo haciendo frente a esto, porque al operar una planta también debe de tener mucho riesgo. Se están, parece que fortaleciendo todo lo que es las normas de seguridad, que ya teníamos algunas, las reforzamos precisamente para que esto no suceda, ¿no? Y se están corriendo las investigaciones. Al final de cuentas, como ya somos humanos y podemos cometer errores y si son graves, pues nos van a castigar. Cabe resaltar que Zapal es un organismo municipal que opera bajo el esquema de descentralización administrativa, pero entregando cuentas al Cabildo, además de la Contraloría Interna. Se pretende que sirva como modelo espejo del nuevo órgano que habrá de instalarse en Aguascalientes.